¡Solo un día! Pues sí, ¿cómo estamos, mi amigo del Pimpocho? Yo ya estoy aquí, ahorita, solo que no se mira bien, ¿verdad, muchachos? Ajá. Me voy a vestir, aquí tengo... ¿Aquí se mira bien, Pimpocho? Se mira muy bien. Ya encendí la luz yo. Ah. Pimpocho, hoy sí te bañaste, mi amigo. Por si alcanza. Ajá. El último, dice Harvey. El último va en la camiseta, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿puedes perjumar? Por si alcanza. ¡Mierda! Por si alcanza. ¿Cuándo me case, Nelson, qué va a hacer? Ah, cuando me case, yo seré el hombre más feliz. Va. Ajá. Y mi mamá va a ser más nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué? No, muchachos, yo como quisiera casarme, pero ya, así sin casaca, pues. Ahorita voy a ver cómo me voy a transformar. Acá mi camisa que mi mamá la compró. Ahí está, mira. Ahí está. Está truena, ¿eh? Está truena. Está virguita. Ajá. De agencia, con sello. Ah, cuidado, Pimpocho. ¿Quién está la mamá? Que te puedes quedar sin... Tele. Sin tele en estos momentos. Te va a salir cara la cena, mi amigo. Ah, esta cena, vos. Ah, y es cara. Es cara la cena, vos. Es muy chiquito que se mire la cosita, pero es cara. Ajá. Está bien, está bien. Me gusta eso. Ahí está. Conmigo mi camisa a la medida, ma. Ajá. Qué orgullo. Ajá. Ajá. De que... Eh... Ya va a ser la hora para que ella venga. Ya va a aparecer... ¿Y qué le dijiste? ¿Que viniera con todo? ¿Maleta o qué? Ajá. O solo es una cena romántica, no es... Es una cena romántica. ¿Sin maletas, entonces? Sin maletas. La maleta va a ser para después, no mucho más. Ah, bueno. Ah, me siento un gallo, eh, ve. Miren ese alpinpocho, pues. Arroz gallo dorado. Arroz gallo dorado, dice por aquí, mira. Este es mi cincho, que lo acabo de comprar ayer. Es muy bueno. Es muy bueno el cincho. Ah. Ya te lo quedas. O sea que vos compraste todo para... Todo. Para ser especial este momento. Sí, yo le pongo empeño a todo, muchachos. Miren ese alpinpocho, pues, mucha... Me llega esa actitud, me llega. No le va a quedar ni muy grande. ¿Por qué te queda grande, minpocho? No había tu medida, ve. Bien, queda. Ahí está, ve. Ahí está, ahí está. Sí, algo que yo siempre he querido, va. De que mi mamá sea la persona que me abroche aquí, ve. Va. No lo quiero manga larga, sino que lo quiero aquí, ve. Tres cuartos. Doña Anitta dice el pinpocho. Mi mamá siempre. Que le abotone las mangas, dice. No te dejas tu cuñado. No te dejas tu cuñado. Tu cuñado no me deja vendido, ¿es qué? No te dejas tu cuñado no me deja vendido, se lo voy a la lengua afilada. Yo, algo que siempre he querido mucho a vestirme, no para... porque la mayoría usan un chaleco para ir a una fiesta de amigos y todo eso, va. O a la iglesia, pero yo no, yo siempre he querido estar con chaleco en una cena romántica. Va. Ajá. Y ya gracias a mi amigo me dijo, chaleco, te quedas muy bien, papá. Ajá. Está bueno, también el chaleco es el de la suerte. El chaleco debe ser el de la suerte o el cincho, pinpocho. Está bien. Mamá, venga. Oiganita, la llame al pinpocho. Solicita su presencia en este momento. ¿Se arruinó? Pues sí, mucha. Y sabes también algo que yo siempre he querido. Yo siempre he querido vestirme así. Yo dije que para el próximo año, para estas fechas, yo ya voy a dar un vivo en mi vestimiento. Ajá. Ajá. Pero sobre todo voy a permanecer soltero, porque esto que significa o no significa que me voy a cazar huevos, muchachos. Yo quiero cazar, pero no ahorita. No vas a ahuyentar de una vez el ganado, vos. Ah, pero no. Pues sí. O dale aquí, cuñado, te doy el honor, hermano. Ahí viene tu mamá allá, mi hija. Ahí viene mi mamá. Mi mamá, yo tengo camisas tres cuartas y ella siempre es la que me hace. Y yo me espero. Aunque los minutos ya estén ahí por riendito, yo me espero. Va. Porque mi mamá, ah, y la esposa de mi cuñado, de mi hermana André, ella es la que más me sabe hacerlo. Ahora me plancha a mi otra hermana, la que sabe planchar así bien, ¿eh? Ah, bueno. Ya tenés. No solo de chiquito que quiere vestir, los grandes de mi viejo. También va. Mira, tu mamá dice que aunque estés grande y como mujer, todavía te va a dar tus hinchazos. No miras que hace días ya me pegaba. Dijo que así, ¿ya ya le ibas a pegar? Sí. Sí, ya. Y como dice en la canción, por tu culpa, no más por tu culpa. Ya me va a dar sitio, mi mamá. Mi mamá me dijo, mi hijo, quiero que vengas temprano. Mi mamá, ¿cuál es temprano? Le caí todo el otro día, ¿eh? Madrugada, el siguiente día, ¿eh? Está bueno, mi pocha. Me pasa que nos pusimos a One Night y pellejaba. Ah, bueno. Otro, por favor. Bueno, ahí está, doña Anita. Muchísimas, vamos a continuar por aquí con otras, con otros detalles ahí de lo que es esta preparación, este delicioso. ¿Qué es? Deliciosa cena. Deliciosa es, deliciosa. O sea, estoy confundiéndome con una sola palabra. Como es que una letra cambia todo, ¿eh? Claro, ajá. Un acento. Un acento cambia todo también. Entonces, vamos a continuar aquí, mucha. Bueno. Y por aquí ya tenemos a Sandrita preparando lo que es... Todavía estamos picando la ensalada. Ajá. Y ahora se va a ir decorada. Eso. Por aquí también tenemos a Danielita en el mismo, en la misma... ¿Cómo se llama? En el mismo rol. En el mismo rol. Pero esto se llama... La misma preparación. No, 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 no. Tiene un nombre. La misma guarnición. Ah, bueno. Los acompañamientos. Ajá. Exactamente. Entonces, miren. Aquí todos en unión, mucha. Unos, por ejemplo, doña Anita estaba preparando el arroz. Aquí Sandrita está preparando la ensalada. Vino Danielita, pues también, ya que la ensalada lleva varios tipos de... Sí, es que lo que íbamos a hacer es que es como revuelto todos. Ajá. Pero yo le digo para que se mire una vista de más calidad y que la ponte... Entonces, lo vamos a hacer así como que un poquito, así bien ordenadito todo. O sea, después lo van a revolver, pero igual la vista tiene que ser excelente. Excelente, ¿verdad? Porque lo que es algo que termina rico es el de antoma. Exactamente. Entonces, muchachas, vamos a continuar. No sé, Sandrita, algo que quieras agregar ahí, Sandrita. Calladita, te miro. No sé, Calladita, lo que pasa es que tú estabas allá, y nosotros estábamos aquí picando la verdura, y estaba así como que entretenida, y pensando, digo yo, bueno, a ver cómo nos va a quedar el platillo. Ojalá nos quede bien bonito para que le guste a poca, ¿verdad? Y de sabor, pues creo que va a quedar muy rico, ya que nosotros le damos un buen toque a la comida, y podemos cocinar, y más que Doñanita nos está ayudando, pues va a quedar más rica. ¿Verdad que sí? Imagínate la mera, mera, está ayudando, muchachas. La cocina, ¿verdad? Las hermanas también. Pucha, que a Pinpocho sí lo apoyan, muchachas. Sí, lo apoyan. Qué bueno, qué bueno, me llega esta actitud. ¿Ves qué tal funciona este romanticismo a Pinpocho? Este detallazo. ¿Qué tanto le funciona? Porque este está en conquista, a ver qué pasa. Ajá, Pinpocho está en plena conquista, muchachas. Cupido ha venido a flechar, pero todavía no ha traspasado el último puntito, y eso está pendiente. El día de hoy veremos qué realmente va a hacer Pinpocho. ¿Será que le va a pedir que sea su novia? ¿Será que se le va a declarar? ¿O solo va a ser como que para echar puntos? No lo sabemos, ¿verdad? Nunca vemos. Tal vez se le va a declarar. Uno nunca sabe, o solo le está ahí apoyando. El apoyo va, muchachas. Bueno, vamos a ir a ver allá a Doña Anita, entonces. Para. Bueno, y entonces continuamos nuestro video aquí con Doña Anita. Doña Anita, miren mucha, Doña Anita con toda la gana, con ese apoyo que se está viendo el día de hoy, que Doña Anita sí está apoyando a Pinpocho. Pues las chicas del grupo estuvimos ayudando ahí. Y pues Doña Anita se está encargando de hacer el arroz, de asar la carne. Nosotros ya estuvimos ahí preparando la ensalada también, ya está todo listo. En unos minutos más se va a empezar ahí a grabar ya el otro video, ya que vamos a hacer un video especial ahí de todo lo que se preparó para que ustedes vean de que todo está quedando muy bonito, ¿verdad? Doña Anita, ¿cómo se siente usted que el día de hoy, Pinpocho, mírenlo todo lo que está haciendo por una...? Haciendo el esfuerzo. Haciendo el esfuerzo, va. Ajá. Para conquistar. Sí, sí. Lo bueno que lo están apoyando ustedes ahí. Sí, lo estoy apoyando, porque solo no puede. Solo no puede, va usted. Ahí sí, no puede hacer las cosas solo. No puede, definitivamente no puede. Qué bueno que usted lo está apoyando. Estamos apoyando. Qué bueno. Estoy contento, José. De todo lo que está haciendo Pinpocho, va. Mira ahorita cómo anda ya, bien vestidito. Sí. Mira cómo ando yo. Miren la Yoselin, es que siempre cuando uno está cocinando no se puede vestir bien, va Yoselin. Ajá. Porque la forma de que se cocina aquí, pues se ensucia uno y pues... Sí. Mira con mis manos. Ahí está, miren. Sí. Vamos. Estaba peor mi mano. Qué bien, qué bien. Bueno amigos, pues entonces vamos a ver cómo está Pinpocho ya vestido para ir finalizando nuestro video. Vaya pues. Miren el Pinpocho, muchachas. Puchica Pinpocho. Ah, sí. Hasta hombres me van a caer ahorita, vas a ver. Lo que pide Pinpocho. No, muchachas. Mi especialidad y preferencia siempre serán mujeres. Me encantan las mujeres, muchachas. Pero hoy es un día especial y me encanta una sola persona. Nada más. Sí, de que lo pasado es pasado y lo que hay que vivir del presente para que nuestro futuro sea chile. Ahí está, pues. Me miro todo un galán o no. Yo le estaba comentando a Carlos que la ropa te hace cambiar bastante. ¿Va? Ajá, tal vez no moralmente ni en forma de pensamiento, pero físicamente te hace cambiar un montón. Ahí está. Por ejemplo, yo ahorita le digo a Charly, yo si salgo así, me siento así de vieja. Me lleva, me lleva esa onda. Está bien Pinpocho, entonces vamos a llegar al glante. Quiero llegar un día con el papá de la patroja y le digo, querido suegro, déjeme presentarme. Mi nombre es Pinpocho. Vengo a mejorar la familia. Está bien Pinpocho, entonces con esto nos despedimos. Vamos, ya está la cena. Gracias a mis amigas que vinieron a ayudar y hermanos. Entonces ya está todo. Y tu mamá también está apoyando bastante. Todos están apoyándome. Y faltan tres minutos para que ella venga. Ahí está, seguimos entonces.